Este segmento es patrocinado por Sayas Motor Dealer. Si pico vas a comprar, Sayas Motors debes visitar. Bueno, regresamos al segmento de mujer a mujer con nuestra diva, la segunda vedette de Cuba, mi amiga Mirta Medina, que me va a hablar ahora. De sus hijos, porque nosotras las que somos madres no hacemos nada en nuestras vidas si no mencionamos a nuestros hijos. Y ella tiene dos hermosísimos cachorros que son Yanko y Vanessa. Y ella tiene dos hermosos cachorros que son Yanko y Vanessa. Y ella tiene dos hermosos cachorros que son Yanko y Vanessa. Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo reír Tengo tres cachorros ¿Tienes tres cachorros? Y después te lo voy a enseñar Ah, sí, por favor, que ahorita nos tenía Que el cachorrino sea el que de verdad es un cachorro Ese es el último No, te decía, estábamos hablando aquí Antes de comenzar el programa Que aparte de la dieta hay que caminar Y yo camino cuatro millas diarias Eso sí es importante Caminar, el ejercicio es muy importante ¿Qué te puedo decir de mis hijos? Mis hijos son mi orgullo, mi adoración Y realmente yo estoy en este país por ellos Porque yo consideraba que en nuestra Cuba No iban a tener el futuro que aquí tienen Y a mí no me importó sacrificar mi carrera De tanto renombre en mi país Y que me quisieron muchísimo todo el público cubano Pero yo quería que ellos lograran lo que querían Y en este caso me siento muy orgullosa de los dos Bianco es un productor excelente Tiene su propio estudio Ha grabado con... ¿Qué te puedo decir? Que nadie lo sabe Porque Tati no habla Se ha ganado 12 Grammys Mentira Ahora mismo le acaban de dar uno Con la canción de... De Pink Royce De esa canción que fue famosa Que él ganó el premio del año Creo que se llama la canción del año Es de mi hijo, Bianco Porque es compositor excelente Y Vanessa, una voz increíble, maravillosa Se ha apartado un poco ahora De lo que es la actuación Porque tu niñito Y entonces está en el proceso Que lo está criando, etcétera Y está esperando a que el niño Este un poquito más grande Para ella entonces comenzar Que de nuevo Yo creo realmente, Mita Que cambiaste de territorio De posición geográfica Pero no cambiaste de buen recibimiento del público Ah, eso sí Porque la realidad es de que llegaste aquí Que sabemos que llegaste desde México Y pasaste bueno pues tus trabajos para llegar Fuiste muy bien acogida Sí El público siempre se acordó de tu trayectoria Y hoy por hoy sigue siendo quien eres Sigue siendo quien eres Y no hay lugar donde te presentes Que la realidad Exacto Te sigan y te sigamos llamando Pues la segunda vez desde Cuba Yo te digo De verdad Eso es la realidad Yo en esto sí me siento feliz Porque gracias a las personas que me siguen A mis fans Pues me mantengo en Cuba En Cuba me mantengo Como el mismo nombre Y aquí Que siempre en cada trabajo que efectuó Gracias a Dios lleno Y porque ellos me apoyan Y me acompañan Independientemente del público normal O sea De los heterosexuales Porque mi público Tú sabes que son los gay hombres Y entonces Bienvenidos Y yo adoro los Bienvenidos Y son los que en Cuba me mantienen vigente Para que sepan Y aquí también Muy bien Muy bien Soy muy feliz Gracias Cuéntame ¿Qué planes futuros tienes? Bueno este año Va a haber muchas cosas buenas Que no puedo decir Porque La primicia Espérate La primicia te la daré En otro programa que hagamos Pero en este momento Eso me gustó Pero es la mía Es la mía Soy yo Soy yo Soy yo La que la primicia En este momento Esa no la puedo decir Pero si te puedo decir Que en agosto Voy a hacer una Comedia musical Que se llama Eva Es dedicada A una gran actriz Que hace muchos años Falleció Y se llamaba Eva Una actriz excelente Y voy a hacer La vida de ella Ay que bien Tenía Cuando falleció 93 años Y lo voy a hacer Con esa edad O sea La caracterización Es de una persona De 93 años Con mucha fuerza No estaba Ni floja Ni nada Si no era una mujer Muy activa Con esa edad Y esa es la persona Que voy a hacer En la primera parte Y en la segunda parte Se va a hacer un show De canción Esa es una de las cosas Como siempre Trabajo todos los meses En Alfaro Cada dos meses Etcétera Haciendo mis conciertos Tienes un disco Tienes un disco Que está ahora Y acabo de hacer un disco El volumen 1 El 2 Pienso que para principios Del próximo año Va a continuar Pero queremos Encaminar este Un poquito más Para poder sacar el otro El de ahora Se llama Mirta Mirta Medina Impul Y me gusta muchísimo Hay canciones de mi hijo Dos canciones de mi hijo De las Diego Que ustedes saben Que son Una de mis Compositoras preferidas Para no desdorar A los demás Porque soy A mí me encantan También las canciones De Memes Solís Y de Y de otros artistas Pero en definitiva Siempre yo Tomo O sea Me apodero De las canciones De las Diego Porque son muy controversiales Y a mí me encanta Esa temática Quédate un pedacito De esa canción De Meme ¿Cuál? Quédate un pedacito Tendré una vida Para darla nuevamente Sin un reproche Tendré mil noches Soy quien soy A veces caprichosa Como cualquier gente No me gusta Ningún ser humano Que no mire al frente Soy quien soy Capaz de la locura Por llegar a un beso Enemiga de la soledad No, 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 yo tampoco Pero qué horror Es que realmente Esa yo no la canto tanto Es la que me regaló a mí Es la que yo le canto Que se llama Llévame a tu mundo Que llévame De tu mano Otro mundo A vivir de una vez Sin temor A olvidarme Del llanto Que tanto Me hirió Llévame 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 Mi amor Guau Sueño hecho realidad Ajá Cántame un pedacito Ay chicas Que tú me encantas Cuéntame No, no, no Cántame ahora Ese pedacito Dice Acariciame Pero cántala tú Que tú te lo hagas No, 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 no Tranquila Que yo me lo sé Cuéntame ese best Porque yo lo llevo aquí cerquita De verdad Ella me pone En una disyuntiva Un pedacito Un pedacito Acaríciame Con manos De tu ternura Contáqueme de esa locura Que hay en tu mente Acaríciame Es una bárbara Chica Tú eres una bárbara Ven acá Contándome ahora De tu vida cotidiana ¿Con quién vives? ¿Tú vives solita? ¿Vives con alguien? No, sí Con Heidi Aquí En la casa Ella está aquí conmigo Es una persona maravillosa Una persona que me apoya En todo Es mi manager también Y es la persona Que me apoya Siempre En mi trabajo Cuando Porque nosotros Todos nos deprimimos Y Ella me acompaña En las buenas En las malas Y Siempre está aquí Y Yo me siento feliz Cocina maravillosamente bien Eso es importante Pero eso no fue muy bueno Para tu vida Tiene que hacer un esfuerzo Con la Es una amiga Es espectacular De verdad Yo la adoro Y Y ha hecho cosas Por mí Que Que a veces Algunos familiares No hacen Y eso que yo no tengo mucho Yo además que tengo Mis dos hijos Unas tías por ahí Pero que ni me hablan Y Pero mis hijos Sí me apoyan Y ella es Familia Yo siempre La gente me dice Es tu hermana Y yo lo que voy a decir Sí es mi hermana Porque nos parecemos Y entonces Le digo Sí es mi hermana Porque Es que hay tanta empatía Entre las dos Que por esto La gente piensa Que somos familia Tuviste todo lo que ha hecho Para usted Yo creo que ahorita La debemos enseñar Y que nos enseñe Aquí los pecados Y otros personajes Que viven en esta casa Ya te dije El ser cachorro El ser cachorro Bachi Y Mar Que es una gata Preciosa Pero que siempre se esconde No se puede ver Con unos ojos azules Es espectacular Que ahorita vamos a enseñarles A Bachi Porque Bachi no puede pasar Por supuesto Sin que salga Hoy En este programa maravilloso De mujer a mujer Oye tú sabes Mita Yo estoy una más encantada ¿Por qué? Porque yo me he dedicado A mucho tiempo Te ratifico Soy tu seguidora Tu fan Una cosa así Por eso te hago A todos estos apuros Pero yo veo Muchas cosas Muchas entrevistas Y yo quiero hacer Una diferente Y lo van a ver Después de estos comerciales A ver Este segmento Es patrocinado Por Sayas Motor Dealer Si picot vas a comprar Sayas Motors Debes visitar Tres 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 Gracias por ver el video.